Hola, en el tutorial de hoy te voy a enseñar unas líneas de código de Python que considero básicas para artistas de Newt y también te recomendaré un curso que a mí me ha ayudado mucho. Bien, en primer lugar lo que voy a hacer va a ser importar un material de ActionVFX en este caso y como podemos ver al cargarlo nos da error. Podemos ver que el Input Transform nos da un error y no reconoce el Rec.709, con lo cual tendríamos que clicar y darle a Rec.709 para poder visualizarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos muchos read y esto sería un poco tedioso si tuviéramos que ir haciéndolo uno por uno. Entonces os voy a enseñar una línea de código para arreglar este error de una o incluso para poner cualquier espacio de color que os interese. Me voy a ir al Nob Scripter, aunque también podríamos utilizar el Script Editor de Newt. ¿Vale? En primer lugar lo que voy a decirle a Newt es que necesito cambiar el espacio de color de todos los read. Para ello voy a hacer un loop que sea for n in new.allNodes, entre paréntesis pongo read porque son de la clase read, ¿de acuerdo? Y dos puntos. ¿Cómo podemos saber la clase de un nodo? Si clicamos en ese nodo y le damos a la tecla i, podemos ver que en Crash nos aparece read, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos esto hecho, tenemos que buscar el Nob que queremos cambiar. Voy a poner Nob, n.nob y entre paréntesis el Nob que queremos cambiar, que en este caso si mantenemos el cursor encima podemos ver en negrita que se llama Color Space. Pues vamos a poner aquí Color Space. ¿De acuerdo? Y por último, ¿a dónde queremos ir? Pues setValue, queremos ir al espacio de color Rec709. Si ejecuto esta línea, todos los reads van a pasar de tener error a pasar a tener este espacio de color correcto. Vamos a verlo. Hago Control o Comando Enter y ahí podemos ver que ya todos los reads empiezan a ser leídos, ¿no? Ya los podemos incluso visualizar y vemos que está funcionando. Pero como vemos, nuestro script está seteado en el frame 1001 y por lo tanto no vemos los reads, ya que empiezan en el frame 1 y muchos de ellos acaban en el 221, este otro acaba en el 219. Entonces vamos a decirle también que queremos que empiecen en el 1001. Es cierto que podríamos poner un retime, un time clip, hay mil formas, pero vamos a suponer que queremos cambiar este startup a 1001 con Python. Para ello vamos a volver a nuestro knob scripted y vamos a poner también pues n.nob de esos reads, ¿vale? Que son todos y buscaríamos cómo se llama este. Pues vemos que se llama frame-mode. Pues vamos a escribirlo. frame-mode, cerramos y le decimos set value y en este caso, bueno, pues es startup, ¿no? Aquí podemos ver cómo se llama startup, podríamos dejar el espacio, aunque creo que no es necesario y por consiguiente, si hacemos clic en esto, vemos que de momento nos está dando un error y no se ejecuta correctamente. Quizá es porque tenemos que poner esta s en minúscula. Repetimos y ahora vemos que sí. Es importante en nuke, en Python concretamente, respetar bastante el nombre de los elementos así como sus mayúsculas y minúsculas porque si no, no tendrán efecto, no funcionará, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos esto resuelto, pues simplemente nos falta poner aquí el frame que queremos, que en este caso es el 1001. Vamos a poner ahí entonces en el punto no, hemos visto que se llama frame y punto set value 1001. Y ahora sí que sí, ya lo tendríamos. De hecho, si hacemos aquí un contact sheet para verlo todo bastante claro, vamos a conectar todos los contacts, todos los reads a nuestro contact sheet para poder verlos ahí. Ahí vemos que estamos en el frame 1001 y no tenemos nada en la imagen, ¿de acuerdo? Si ejecutamos ahora este código con el 1001 y el startup, ahí tendríamos nuestros archivos y ya como podemos ver están funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos hemos ahorrado el hecho de ir uno por uno cambiándole el espacio de color o el frame de inicio con una sencilla línea de código. Vamos a ver otra situación distinta. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de corner pin y como podemos ver, pues están puestos en, bueno, start y sin motion blur, ¿no? Entonces nosotros querríamos poner este shutter offset en centred y el motion blur en uno o en más, pero bueno, vamos a hacerlo así. Para no ir uno por uno, vamos a volver de nuevo a Python y vamos a hacerlo con Python. Bueno, pues simplemente tendríamos que hacer el mismo código for n in new all nodes. También podríamos hacerlo no seleccionado, ¿de acuerdo? Y en este caso, en lugar de read, tendríamos que poner corner pin. Pero como no estamos seguros cómo se llama el corner pin, o sea, cuál es su clase, pues clicamos y le damos a la tecla i y podemos ver que se llama corner pin 2d con la c y la p mayúscula. Bien, pues vamos a poner aquí 2d y le damos los dos puntos. Vamos a decirle n.nob y miramos cómo se llama este. Shutter offset, pues n.nob, shutter offset, cerramos paréntesis, punto setValue y le pondríamos send. ¿Vale? Por otro lado, vamos a hacer n.nob, motion blur, punto setValue y vamos a darle, pues, 1. Vamos a ejecutar esta línea. Aquí podemos ver los corner pin. Y ahí podemos ver que tenemos el shutter offset en centred y el motion blur a 1. Si en lugar de 1 quisiéramos 2, pues simplemente lo cambiaríamos y ejecutaríamos de nuevo. O incluso si en vez de centred quisiéramos n o cualquier otro tipo de cambio, ¿de acuerdo? Se nos cambia automáticamente en todos los corner pin de nuestro script. ¿Otro ejemplo? Bueno, aquí tenemos una serie de correcciones de color. Vamos a suponer que tenemos un árbol grande en nuestro script con una serie de correcciones de color, con grates o con cualquier otro nodo y queremos apagarlas para ver cómo sería nuestro plano sin esas correcciones de color. Aquí, evidentemente, que están juntas, pues bueno, es sencillo, ¿no? Pero imaginemos que esto lo tenemos esparcido por el árbol. Bueno, pues, por el mismo proceso, for n.nob all nodes. En este caso, pues, diríamos gray o diríamos el nodo que sea, color correct, ahora lo veremos. Y le daríamos n.nob, pero en lugar de shatter o de otras cosas, vamos a deshabilitarlo. Diríamos disable. Y le daríamos setValueTrue. Si os fijáis, al hacer, al ejecutar el código, podemos ver que todas las correcciones han desaparecido. Si luego quisiéramos volver al valor inicial, pues sería tan sencillo como poner false y volver a ejecutar este código. Vamos a suponer ahora que en el color correct que lo que queremos hacer es bajar la saturación de todos los color correct por hacer algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a decirle que queremos meternos en el color correct. Vamos a hacer un loop con color correct en este caso. Nos aseguramos de que el nodo se llame así, color correct, ¿de acuerdo? Y ahora le decimos que el nodo que queremos cambiar es este de aquí. Para verlo, pues simplemente nos ponemos encima y vemos que se llama Saturation. No siempre coincide, ¿de acuerdo? Por ejemplo, gain, se llama gain en este caso, pero luego abajo, shadows.gain o en el grade, por ejemplo, se llama white, como podéis ver. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez que sabemos que se llama Saturation, pues lo escribimos aquí. Vamos a poner aquí Saturation. Vamos a decirle SetValue, pero en lugar de poner comillas en esta ocasión, voy a ponerlo así, porque lo que queremos es darle un número entero, no un string, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos aquí, debajo de nuestro árbol del color correct y ejecutamos, podemos ver que la saturación de todos los color correct ha pasado a cero. Y bueno, esto no ha sido realmente un tutorial como tal, sino más bien una demostración del potencial de Python. Para que veáis algunos ejemplos de lo que nos puede facilitar el trabajo esta herramienta. Que si bien es cierto, no es indispensable, pero sí que es un plus para los artistas de Nuke. Y bueno, este es el curso que os recomiendo para aprender Nuke. Está diseñado y creado por Adrián Puello. Y está pensado para artistas de Nuke. Es bastante completo, se ve todo tipo de problemas, se hacen ejercicios, es muy divertido. Y está compuesto por clases bastante cortitas, lo que hace que sea bastante llevadero y te puedas organizar un poco tu día a día. Aquí podéis ver cierta información. Y como os digo, en la descripción os voy a dejar un código de descuento para quien quiera pueda ahorrarse un dinerillo haciendo este curso. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado y que os resulte útil esta herramienta. ¡Un saludo!